Bueno, yo voy a presentar a la siguiente ponente. Como siempre voy a seguir un poco la cronología, porque hay que destacar el hecho que la primera institución que se puso a disposición de esta jornada fue el Cuerpo Nacional de Policía. Y bueno, va a estar presente no solo en la ponencia que va a hacer Carmen, mañana ella va a hacer por la mañana una comunicación y por la tarde va a haber otro agente de la UFAM que es la unidad que lleva las cuestiones relativas a familia, los delitos de sexo, lo que era el antiguo grume, para hablar precisamente de delitos sexuales que hoy hemos visto que se han venido suscitando en los debates. Por parte de…, también lógicamente estará la Guardia Civil, pero solo en esta mesa redonda. Lo digo porque gran parte de las preguntas que se han suscitado mañana se van a introducir en esa mesa redonda. Bueno, ella es Carmen…, me voy a poner las gafas porque no veo…, ¿de acuerdo? Ella es Carmen María Martín Ramírez, ella es oficial de policía que está destinada a la jefatura del gabinete técnico del jefe regional de operaciones de Ceuta. Ella es licenciada en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Granada, lleva más de 16 años ejerciendo de agente, creo que son 16 años, ¿no? Es una persona también con inquietudes, estudiante…, también, vaya mismo el concepto de estudiante perpetuidad, ¿no? Bueno, pues esta chica ha hecho dos másteres de innovación y mejora de atención a la diversidad, e incluso otro en materia de tecnología, investigación y cuestiones de marketing. Y a través de su disciplina académica de la sociología ha llevado a efecto un estudio experimental que, además, tenemos la suerte en Ceuta de tener un laboratorio que mañana vamos a tener oportunidad de conocer. Ha estado hace poco por aquí José Heredia. Ah, está aquí José Heredia nos va a enseñar mañana muchos de los instrumentos de medida, de las técnicas que se han llevado a efecto para no solo el estudio de Carmen, que creo que es muy interesante porque habla sobre violencia de género. La violencia de género hoy en día está perfectamente conocida por todos. Tristemente, cada semana o cada dos semanas vemos cómo aumenta la cifra, que es una lacra que, es decir, que prácticamente no tiene fin. Y yo creo que el objeto del estudio es ver la percepción, no sé, tú me corriges si eso, Carmen, la percepción de las personas, sobre todo en las campañas que tenemos visuales, es decir, la percepción visual a través de lo que todos los días tenemos sobre nuestras manos y a la hora de comer nos ponemos delante, es decir, las pantallas, ¿no? Las pantallas de televisión, del ordenador o incluso del smartphone o de la tablet, ¿no? Entonces, yo no me voy a extender mucho más. Ya va a hablar ahora mismo en qué ha consistido el estudio. Yo creo que es una oportunidad, además, bastante interesante, al ser un estudio pionero, de conocer la realidad y las conclusiones a las que se ha llegado. Entonces, cuando tú quieras, Carmen. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, dale las gracias a la UNED y al subdirector Carlos Rontomei y a Alejandro que hayan contado conmigo para poder poner y exponer el trabajo que hemos realizado con mucho cariño, mi tutor que está aquí presente, el director del laboratorio y yo. Bueno, pues yo voy a hablar en este ratito que vamos a estar juntos. Estos son los apartados que vamos a tratar de, bueno, quién soy, pues ya poco que decir, ¿no? Ya lo ha dicho Alejandro. Yo soy natural de Granada, soy una estudiante perpetua, como bien ha dicho, estudié de Ciencias Políticas y Sociología y también he hecho la carrera de Danza Española a lo largo de toda mi vida. En el 2007 ingreso en la Policía, he estado en diversos destinos, en Madrid, en Alicante, en Sevilla y en Ceuta. En el 2019, pues tuve la oportunidad de volver aquí a la universidad gracias a los máster que he hecho el año pasado de Educación y este año, pues, de Tecnología, de Estudios, de Investigación, de Marketing, de Mercado y Marketing. Como mujer y como policía, pues me preocupa mucho la violencia de género, ¿no? Como bien dice Alejandro, esta lacra que hoy día, pues, seguimos teniendo y que esta semana, pues, hemos tenido tristemente la noticia de otra mujer fallecida y su hijo de tres años a manos de su pareja, ¿no? Bueno, el estudio de esta investigación, bueno, pues, hemos pensado cómo se podía unir, ¿no?, el marketing, ¿no?, qué tiene que ver el marketing con la policía y qué tiene que ver el marketing con la violencia. Bueno, pues, mi director, el tutor del TFM, bueno, es el director del laboratorio donde hay unas técnicas que se utilizan para la neurociencia. Entonces, pensamos, estuvimos viendo cuántos estudios se habían hecho sobre violencia de género, pues, con el eye tracking, con las respuestas galvánicas y vimos que eran muy pocos. Entonces, pensamos que era una buena oportunidad para seguir creciendo en este campo, en este ámbito y utilizar las campañas publicitarias de violencia de género, que es un marketing social, ¿no? Entonces, esa unión que hemos tenido con el marketing social y la policía es el resultado de lo que os voy a explicar, ¿no? Bueno, los antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la violencia de género y las leyes que le preceden? Bueno, pues, una de las principales, en 1948, en la Nación Unida, pues, hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dicen que el hombre y las mujeres somos iguales, ¿no? Aquí empezamos a hablar de que, bueno, de que hay una desigualdad y se empieza a poner nombre, ¿no? A nivel internacional, se siguen desarrollando muchas leyes y en los años 70, bueno, pues, empieza un movimiento en Estados Unidos, un movimiento feminista, donde las mujeres empiezan a reivindicar sus derechos, ¿no? Y eso conlleva a que se crea la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Violencia sobre la Mujer en 1979. A nivel europeo, pues, se suceden también muchas leyes, empiezan en los años 50 y tiene la especial importancia el Convenio de Estambul en el 2011, donde también se empiezan a hacer unas leyes específicas para la violencia contra la mujer. ¿Y qué sucede en España? Bueno, pues, vamos a ver unos vídeos y después comentamos. Hemos puesto estos vídeos. El primer vídeo, pues, lo compartió conmigo Alejandro y no quería dejar la oportunidad de verlo. Estamos hablando de los años 90. Estamos hablando de primero de los años 90. Todo el mundo conoce a esta pareja de humoristas en los que en aquella época, bueno, pues, había pocos canales de televisión y, evidentemente, en una noche de viaja todo el mundo estaba pegando a la televisión antes de las campanadas, ¿no? Estamos hablando de un sketch en el que se ríe, se satiriza el pegar a la mujer. O sea, hoy día es totalmente inadmisible y pone los pelos de punta en los 30 años que han pasado, ¿no? Posteriormente, bueno, pues, los humoristas pidieron perdón, ¿no? Porque estamos hablando de esa época, de los años 90, en la que no se hablaba de la violencia de género, en la que se pegaba de puerta hacia adentro, de casa, y en la que era un tema tabú. En 1997 vemos el relato de la primera mujer que pone su vivencia en televisión, que tiene unas consecuencias drásticas porque a los 13 días fallece, ¿no? Esto nos... He puesto estos vídeos para que veamos de dónde venimos, ¿no? Para que veamos que tenemos que estar contentos porque se están haciendo leyes para erradicar la violencia de género y para que veamos todo el avance que hemos tenido, aunque no llegue a ser efectivo y sigamos sufriendo fallecimientos de las mujeres, pero que veamos que sí realmente, institucionalmente, se le está dando una respuesta, ¿no? España hace la primera ley orgánica en 2004, ¿no? Medida de protección integral contra la violencia de género. En su artículo 31, pues le da a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad su poder de prevenir estos delitos, ¿no? Luego, posteriormente, se hacen unas leyes en igualdad de hombres y las mujeres y tenemos la última ley, como bien ha dicho antes el profesor, bueno, pues que ha sido en septiembre de 2022, Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es la famosa ley sí o sí. Bueno, aquí quiero que esta introducción, pues veamos lo que hemos avanzado y de dónde venimos, ¿no? De ese que es publicitario, de pegar a la mujer y la cobertura que tenemos hoy día, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? Bueno, pues todos sabemos qué es la violencia de género, ¿no? Que sufre la mujer, según dice el rico, el autor rico, que es simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? La ley orgánica, 1 barra 2004, pues ya empieza a dar más cobertura, ¿no? Nosotros siempre, ese eje publicitario que hemos visto dice, mi marido me pega. Siempre hemos asociado la violencia de género a pegar, ¿no? Esa violencia física y esta ley, pues aporta nuevas formas de violencia, en este caso la psicológica, ¿no? También incluye las amenazas, las coacciones, la libertad de la privación, ¿no? La agresión a la libertad sexual, la privación arbitraria. Estamos viendo que ya la violencia de género no es solo la de pegar, ya hay otra forma de violencia, pero es la última ley la que aborda y la que da cobertura y pone de manifiesto, pues, un tipo de violencia a la que hoy día estamos más actualizados, ¿no? Esa violencia vicaria que vemos donde los padres matan a los hijos para hacerle daño a las mujeres, esa violencia sexual, la violencia institucional, la económica y los matrimonios forzosos, el acoso sexual, la esterilización, el aborto, mutilación. Ya vemos que se va ampliando, ¿no? Que ya no es solo esa violencia física, sino que hoy día hay muchas. Quiero poner este cartel, no sé si ustedes lo han percibido o se han dado cuenta, es de publicidad que tiene la ciudad autónoma de Ceuta. Cruzarte en mi camino sin permiso también es violencia contra el acoso callejero. No sé si ustedes lo han percibido. Bueno, ¿y qué es el acoso callejero? Pues el acoso callejero lo introduce la última ley, la ley del sí y el sí. Es, pues, esas expresiones, esas formas, ¿no? En las que esos piropos, esos comportamientos que son de carácter sexual y que llevan implícito, pues, humillar o una forma de hostilidad intimidatoria hacia la mujer, ¿no? Recordamos los piropos, ¿no? ¡Qué buena está! O te cogería y te reventaba, o sí. Bueno, pues, esta ley le da cobertura a esa forma de violencia, ¿no? Cerrando esta antesala para ponernos un poquito en situación, bueno, pues, vemos la policía y la mujer, ¿no? ¿Qué hace la policía para dar cobertura a todas estas situaciones? Como bien ha dicho Alejandro, bueno, pues, crean las unidades de familia y atención a la mujer, ¿no? Que están especializados en este tipo de delitos y también en los delitos contra menores. Son compañeros donde la formación y la sensibilidad, pues, es fundamental. En la unidad central está la comisaria general de policía judicial y a nivel territorial tenemos 173 unidades. Bueno, pues, es una unidad y realmente quiero que se quede el recuerdo de que se están avanzando las leyes que este año, pues, la Instrucción de Seguridad de Estado de Secretaría de Estado en la 1 barra 2023 ha introducido que aquellos agresores que son persistentes, aquellos agresores que son reincidentes en la violencia de género, bueno, pues, que ese hecho se pueda comunicar a la víctima y lo pueda saber, ¿no? Y algo, pues, bastante novedoso que se ha introducido este año. La policía quiere estar a la vanguardia y quiere poner a las mujeres en el lugar que le corresponde de igualdad con el hombre, ¿no? Para ello, en la Dirección General del Gabinete Técnico ha creado un área especial de derechos humanos y de igualdad, ¿no? ¿Qué quiere hacer con esto la Policía Nacional? Bueno, pues, quiere cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en especial el objetivo 5 que es la igualdad de género y el objetivo 16 que es los derechos humanos. Aquí vemos en pantalla, pues, todas las acciones que ha hecho este año la Policía Nacional. ha creado un protocolo de actuación ante casos de acoso sexual y acoso por razón de género, ¿no? Este protocolo, pues, crea una asesoría confidencial en el que todas las personas que son víctimas pueden denunciarlo y la Dirección General de la Policía pone todos los medios para prevenir, acompañarle y poder llegar al final de esta situación incluso si eso, pues, requiere una sentencia penal, ¿no? Crea un plan de igualdad que es bastante novedoso en la Policía Nacional porque es el primero. Aquí quiere poner en valor a la mujer que quiere darle visibilidad y quiere promocionarla tanto en la estructura jerárquica como a nivel interno en las promociones internas en los procesos selectivos y quiere llevarla al área que generalmente no se ha visualizado, ¿no?, que es la seguridad ciudadana y la policía judicial. También crea la instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad pues el plan estratégico para la prevención de violencias sexuales. Dice la ONU que violencias sexuales son todos aquellos actos que no son consentidos o que el consentimiento no es válido porque la persona es menor, tiene alguna diversidad o está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, ¿no? Pues crea este plan estratégico en el que su misión es, bueno, puede erradicar también las violencias sexuales y prevenirla. Tiene prevista la creación de una oficina también nacional contra las violencias sexuales y la creación de un sistema se llama Biosex para la prevención y el seguimiento de estos hechos, ¿no? Y, bueno, la Policía Nacional también crea una guía de lenguaje inclusivo, ¿no? Que es curioso porque dice la Real Academia de la Lengua en su informe sobre lenguaje inclusivo que nuestro lenguaje no es sexista, que lo que es sexista es la forma de la persona que emite ese lenguaje y los prejuicios que tiene, ¿no? Ustedes alguna vez a lo mejor han escuchado pues para ser policía es buena, para ser mujer es buena policía o la mujer en la policía suele estar en puestas de gestión. Bueno, pues en este caso es un discurso sexista, aquí no hay ningún problema de lenguaje y evidentemente hay un problema pues de educación, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos ahora un poquito en mi investigación, en este trabajo que hemos hecho con tanto amor para poner un poco de ayuda para prevenir este tipo de delitos, ¿no? Como ya he explicado, como lo hemos realizado el doctor Heredia y yo, hemos unido el marketing social que es como divulga los mensajes del gobierno, ¿no? Ustedes siempre recuerdan las campañas de, a lo mejor de abandono de animales o de seguridad vial, ¿no? Donde el gobierno nos dice y nos ayuda a que no cometamos pues delitos, no bebamos cuando hemos bebido y que no abandonemos a los animales, ¿no? Bueno, pues todo esto son mensajes que hace a través del marketing social, ¿no? El marketing social, pues según los autores, uno de los principales es influir, ¿no? Es la estabilidad de ideas y detrás de todo eso hay una maquinaria que utiliza evidentemente pues todas las empresas para llegar a un producto, en este caso, el Estado, ¿no? En este caso, ahora cuando llegue la Navidad, que es un momento en el que nos bombardean con anuncios, bueno, pues ustedes después de este estudio que vamos a hacer, que les vamos a presentar, pues visualicen qué nos quieren vender, ¿no? Y qué hay detrás de todos esos anuncios de colonias, de bombones y de regalos que nos venden ahora, ¿no? Las campañas publicitarias, bueno, pues lo que quiere es llegar al máximo número de personas y lo que hace es emitir un mensaje, ¿no? En este caso, se hace a través de la Administración del Estado, pero, bueno, también puede utilizar plataformas privadas, ¿no? ¿Y qué mensaje nos dan las campañas publicitarias de violencia de género? Bueno, pues lo que quieren es que se prevenga, se anticipe a ese hecho, se combata y, sobre todo, pues que se erradique, ¿no?, la violencia de género. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos cogido cuatro campañas de publicidad y las hemos analizado. Los objetivos de nuestra investigación son dos. Uno, ver la percepción que se percibe al ver estas campañas entre hombres y mujeres, ¿no? A ver, qué perciben los hombres y qué perciben las mujeres, a ver si hay una diferencia y, bueno, si hay diferencia a través de la respuesta galvánica y del eye tracking, ¿no?, que son dos técnicas de neurociencia que ahora vamos a explicar. Para hacer la investigación, ¿qué necesitamos? Necesitamos una muestra de personas, en este caso, bueno, pues quiero agradecer aquí públicamente a todas las personas que han participado, han sido 58, 32 mujeres y 26 hombres. Han venido altruistamente a colaborar un poquito con la ciencia y es muy de agradecer. Lo que se ha pedido, bueno, pues que fueran mayores de edad y la ratio ha sido desde los 19 años hasta los 66 y que no tuvieran ningún motivo de exclusión. Hemos puesto dos, que era uno que no tuvieran problemas de visión para el eye tracking y que no hubieran sido ni víctimas de violencia de género ni hubieran sido denunciados por violencia de género. Necesitamos un laboratorio, como bien ha dicho Alejandro, bueno, pues no sé si ustedes lo conocen, aquí la Universidad de Granada pues está dotada con, si no puedo decir, el mejor laboratorio que tiene toda España de neurociencia, ¿no? Se llama Umeva Lab y está dirigido por el doctor José María Heredia que mañana, pues a las 10 de la mañana, quien quiera puede ir a visitarlo que os lo enseñará. Este es el laboratorio por dentro y estos son algunos de los aparatos que tiene, ¿no? ¿Qué técnicas hemos utilizado para el estudio? Pues hemos utilizado el eye tracking, la respuesta galvánica y un cuestionario. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué es el eye tracking? Bueno, aquí parece esto muy futurista y vemos diferentes formas de eye tracking, ¿no? En la primera imagen podemos ver cómo hay una barra abajo y en la parte derecha podemos ver una gafa, ¿no? Bueno, el eye tracking lo que hace es verla donde mira el ojo, ¿no? Hace un seguimiento de lo que nosotros estamos mirando en la pantalla. Vamos a ver un vídeo que seguro que es más explícito. Bueno, esta persona del vídeo pues lleva las gafas puestas y esos puntos rojos que veis pues lo que está visualizando. Donde marca la atención. Ahora vamos a ver una imagen con todos los puntos que ha visualizado el individuo de este vídeo. Todo eso ha mirado y todo eso se ha quedado registrado, ¿no? Con las gafas. Tenemos también el mapa de calor donde podemos ver qué zonas se ha estado fijando más tiempo que otras, ¿no? Este es un vídeo real de la muestra de la muestra de nuestro estudio y podemos aquí observar que este individuo pues empieza en la parte izquierda y cómo va visualizando los mensajes que tiene esta campaña, ¿no? Bueno, pues este también es una imagen real del estudio y vemos pues qué se identifica, el eye tracking nos muestra qué se identifica, qué tiempo está la persona mirando cada cosa, en este caso el mapa de calor pues nos muestra que este individuo ha estado mirando más el mensaje izquierdo y nos dice el orden por el que empieza, ¿no? En este caso pues esta persona ha empezado por la parte izquierda. ¿Y qué es la respuesta galvánica? Bueno, la respuesta galvánica es una técnica que se utiliza en neuromarketing para medir el nivel y la intensidad del estado emocional a través de los cambios de las glándulas sudaripadras de la piel. Vemos en este vídeo que se ponen en las glándulas en la glándula start the recording click auto scale y se ve un inicial jump que es normal y se ve que estabiliza la glándula la glándula se puede y ahora se está listo en el vídeo muestra cómo se pone este instrumento y el software nosotros hemos utilizado el software SIMER que es igual nosotros hemos utilizado lo hemos puesto en los diodos índice y corazón y una vez que está conectado pues pasa en tiempo real la información, ¿no? ¿Cómo se utiliza la respuesta galvánica en las campañas publicitarias? Bueno, pues lo que hace se utiliza para ver el nivel de citación emocional que sufre la persona frente a un estímulo lo hace en tiempo real que esto es muy válido y no determina si el estímulo es positivo o negativo lo que estimula es la intensidad luego hemos hecho un cuestionario en el que hemos querido ver el impacto cognitivo del mensaje que transmiten las campañas de violencia de género en este caso hemos cogido las dimensiones de agradable sorprendente llamativo repugnante indiferente incómodo el estado emocional pues lo hemos querido ver con las dimensiones de alegría tristeza miedo ansiedad sorpresa y compasión y cómo ha sido el procedimiento de la muestra bueno pues como hemos dicho hemos cogido cuatro campañas publicitarias nosotros haciendo este estudio observamos que las campañas publicitarias de violencia de género comenzaron en el año 2006 empezaron con el ministerio de sanidad y luego cambiaron al ministerio de igualdad hemos cogido una campaña en la que queríamos ver un poco pues la evolución de las mismas y hemos intentado bueno pues que se fuese un poco equitativo cada cinco años la muestra bueno pues ha sido la siguiente los individuos han venido al laboratorio evidentemente se le pasa un formulario de consentimiento informado con la protección de sus datos y el uso de ellos en la investigación científica y luego posteriormente bueno pues rellena un formulario donde dicen su edad el sexo el nivel de estudio el nivel económico y si han sido víctimas de violencia de género o no luego pues nos dirigíamos esto es una imagen real del estudio nos dirigíamos al ordenador y bueno pues calibrabamos la vista con el eye tracking en el ordenador y le poníamos en la mano pues la respuesta galvánica hemos puesto una campaña publicitaria y seguidamente que duran 30 segundos todas y seguidamente poníamos el cartel de esa campaña unos 10 segundos seguidamente pues le dábamos un formulario con todas las dimensiones que hemos visto para analizar qué tipo de dimensiones bueno le habían parecido así lo hemos hecho cuatro veces de forma aleatoria con cada individuo y ahora pues vamos a visualizar todas las campañas que hemos puesto para que ustedes lo vean real ¿no? el estudio y ahora pongo todas y luego las comentamos se ve una evolución ¿no? se ve perfectamente cómo va cambiando a lo largo de los años y cómo las campañas de violencia de género se van adaptando a la realidad que se va viviendo ¿no? en 2010 venimos de una situación en la que nos hablaba de la violencia de género se empieza a hacer leyes se empieza a visualizar pero es una campaña muy dura muy oscura se introduce a los niños se da a conocer que la violencia de género no solo sucede a las mujeres y las víctimas son las mujeres sino que los niños también son víctimas de esa violencia pasamos bueno este cartel es muy muy impactante porque es un dibujo real de un niño que hace en el que muestra a su padre con un cuchillo ¿no? la violencia que veía al hijo en este caso pues esta campaña da una información y unos datos bastante importantes la campaña de 2014 bueno pues una campaña en la que en el momento de dar el mensaje de la violencia de género bueno pues pone un laberinto pone lluvia pone oscuridad y en el momento en el que esta persona pues busca ayuda sale la luz ¿no? da un un mensaje de que de que se puede salir de la violencia de género una campaña en la que introduce a la gente joven ya la violencia de género no es de gente mayor la violencia de género puede suceder también en las parejas adolescentes ¿no? la campaña 2017 bueno pues no hace partícipe a todos ¿no? nos dice que la campaña de violencia de género ya no son solo un matrimonio los hijos los adolescentes sino que todos somos responsables y todos debemos de actuar contra ella ¿no? este cartel es muy significativo ¿no? porque es algo que nosotros vemos cada vez que vamos a un cementerio o a un entierro y bueno pues suelen ser coronas en las que se dan mensajes de tu familia tus amigos te quieren pero no en las que no hemos hecho nada ¿no? es un mensaje muy significativo haciendo responsable también a todos los ciudadanos la campaña de 2021 bueno pues una campaña muy actual una campaña que trata un mismo mensaje pues cuatro tipos de violencia una campaña pues que que hace ya que dice que la violencia de género ya no es esa bofetada ese ojo morado al que estamos acostumbrados ¿no? muestra un parque muestra luz muestra pone una música pero la violencia de género sigue existiendo y nos da las formas ¿no? las formas diferentes en las que actúan ¿no? es una campaña muy actual y una campaña pues que que la gente se ha sentido muy se ha sentido muy bueno muy que que la ha vivido mucho ¿cuáles han sido nuestros resultados? bueno estamos todos deseando conocerlos bueno los resultados la verdad que nos han mostrado resultados interesantes estos son los resultados del cuestionario las mujeres son 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 el color naranjito y los hombres el color azul así a grosso modo pues podemos ver que que las mujeres puntuales más que los hombres en todo ¿no? aquí tenemos las dimensiones de de las emociones y las cognitivas ¿no? va por campaña agradable 2010 si ha resultado agradable la campaña 2014 así con todas las dimensiones ¿no? ¿qué resultado nos ha dado esto? bueno pues que las mujeres puntúan más en todo menos en dos dimensiones en agradable e indiferente es decir le ha resultado menos agradable las campañas y le resulta menos indiferente que a los hombres esto es un dato muy significativo la si ten con mayor puntuación pues ha sido la compasión la tristeza la incomodidad el miedo y la repugnancia esto es bueno porque el mensaje que quiere emitir el Estado con ese marketing social pues llega llega porque es decir a la gente nos da pena tenemos compasión con la violencia de género nos incomoda nos da miedo nos respugna es decir se está haciendo bien en las campañas porque ese mensaje si se llega a transmitir realmente ¿no? la campaña 2010 ha sido la campaña que más repugnancia ha provocado que más sorpresa ha tenido y que más incomodidad ha producido ¿no? vemos que ese mensaje pues muy directo es un mensaje muy duro es un mensaje en el que se introducen los niños y eso pues siempre nos da mucha sensibilidad ¿no? la campaña de 2021 bueno pues es la que mayor impacto ha sido tanto para hombres y mujeres y esto es muy significativo porque eso significa que los hombres también ven esa violencia que no se ve ¿no? es una violencia que ellos también perciben ¿no? a nivel de eye tracking a nivel de la vista ¿qué hemos mirado ¿no? ¿qué han mirado los individuos que hemos estudiado? bueno pues aquí lo veis claramente la campaña de 2010 y la campaña de 2021 pues son las que más fijación ha tenido ¿no? son campañas en las que los individuos le han prestado más atención las mujeres siempre están por encima de los hombres y la campaña 2021 al tener diferentes mensajes dentro de la campaña bueno pues es una campaña que se ha visualizado bastante aquí como hemos visto antes bueno pues hemos visto que la gente ha leído todos los mensajes y y ha procurado leer toda la información que se aportaba la campaña 2014 sin embargo bueno pues es la campaña que menor número de fijaciones ha mostrado ¿no? quizás la que la que menos llamó la atención de las cuatro campañas a nivel galvánico esa respuesta galvánica que que ese cambio en las glándulas sudorípadas que han tenido los la muestra bueno pues ha sido insignificante ¿no? no hay no hay mucha diferencia se estabiliza mucho en la mujer y en el hombre ¿no? pero si es verdad que la campaña 2017 si le resultó menos indiferente a a las mujeres y a los hombres a las mujeres le impactó mucho como hemos visto este cartel y a los hombres le impactó más el vídeo ¿y qué conclusiones hemos llegado? ¿cómo hemos podido ayudar un poquito nosotros a prevenir la violencia de género? pero bueno pues que que sí existe una diferencia la percepción de la violencia entre hombres y mujeres esto bueno pues tiene sentido ¿no? venimos de de una sociedad patriarcal de una sociedad machista en el que el hombre bueno pues se le ha dado la imagen de fuerza la imagen de virilidad la mujer bueno pues siempre la 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 débil ¿no? esto refleja pues ni más ni menos de dónde venimos y los estereotipos que tenemos en esta sociedad las emociones pues desempeñan un papel fundamental tanto en la transmisión del mensaje como en la forma que vemos el mensaje ¿no? las campañas publicitarias juegan con con muchas cosas diferentes para para mover nuestras emociones tenemos desde introducción de niños bajamos la edad de la violencia de género o ponemos solo música ni siquiera hablamos ¿no? una forma de llamar la atención que sin duda alguna pues tiene una transmisión la campaña de 2021 ha sido sin duda alguna pues la campaña estrella y tengo que decir que esta campaña pues en 2021 ganó bastantes premios en el festival internacional de de publicidad social ¿no? porque es una campaña en la que se llega muy bien en la que se emite muy bien el mensaje de violencia de género y en la que llegó muy bien a la sociedad ¿no? a nivel galvánico hemos visto que existen pocas diferencias se mantienen se mantienen ¿no? es muy importante cuando damos los mensajes en utilizar la simplicidad es decir que que esa forma simple que ese mensaje que queremos emitir que sea de tal forma que llegue a todos los públicos estamos hablando que son campañas que se hacen para todas las edades y para todo tipo de diversidad que tenemos en este caso en España ¿no? entonces la sencillez del mensaje hace que llegue bien que se perciba bien y que tenga más credibilidad y bueno pues por último vemos que hay diferencias conductuales visuales ¿no? la que puede influir en la forma en la que se procesa y se comprende las campañas hemos visto una diferencia en el que la mujer si intenta mirar toda la información que se da e intenta llegar a todas las partes de la pantalla y tiene más movimientos sacádicos que el hombre ¿no? y bueno pues muchas gracias por su atención espero que les haya gustado aplausos